Muy buenas tardes, bienvenidos a Con la Luz, al Con la Luz de este 15 de noviembre. Es una transmisión especial porque tenemos de invitada a una mujer que ocupa un puesto político importante en la política nacional. Se trata de la diputada de Asamblea Nacional de Sassol Orsono, quien además es la presidenta de la Comisión de Política Interior y es vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria Mundial. Muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos. Gracias a ti, es un gusto. Soy reportera de Política de Efecto Cocuyo, mi nombre es Gili León, esta tarde voy a acompañarnos en el espacio y les invito a que nos envíen sus preguntas y comentarios a través de arrobaefectococuyo usando el hashtag Con la Luz. Diputada, el pasado 6 de noviembre ustedes tomaron decisiones importantes en el Parlamento que se dieron un poco eclipsadas por este debate que se generó en torno a la figura del exjefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Una de las decisiones importantes fue la solicitud que usted hizo de tramitar un voto de cesura contra el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. ¿En qué quedó esta solicitud? Y además del ministro de la Defensa, ¿qué otros funcionarios tienen que interpelarse por la muerte de los tres guardias nacionales en el Estado de Amazonas? Tú estabas ahí ese día en la asamblea como siempre, incluso conversamos y le comentaba a los periodistas al final del día que a mí me parecía terrible todo lo que había ocurrido porque en efecto el país está esperando más de nosotros y una de las cosas fundamentales que se debatió ese día justamente tenía que ver con la masacre que ocurrió en Amazonas donde perdieron la vida de manos de irregulares colombianos, así los llamó el ministro, yo los llamo guerrilleros del ELN, perdieron su vida venezolano. Yo pedí ese día que se abriera el procedimiento para el voto de censura en contra de este señor, de Padrino, y que luego se abriera el procedimiento de destitución inmediatamente porque sabemos que ese señor no va a ir y pues bueno, aquello cayó lamentablemente en saco roto. Eso no significa que así vaya a quedar porque voy a insistir en eso, vamos a insistir ante los amigos de la Comisión de Defensa que se abra este procedimiento porque a ese señor hay que darle un voto de censura. ¿Cuáles otros funcionarios son responsables o deberían, estarían ustedes evaluando como parlamentarios ejercer alguna acción similar a un voto de censura o interpelarlos en la Asamblea Nacional? Fíjate, ha habido varios funcionarios que nosotros ya hemos sometido un procedimiento como este, puedo hablar de lo que corresponde a la Comisión de Política Interior no de lo que corresponde al resto de las comisiones, en este caso el tema de Padrino López es competencia de la Comisión de Defensa que insisto, yo voy a ratificar mi petición porque hay que darle un voto de censura a Padrino. Nosotros promovimos todo el procedimiento para darle voto de censura y por eso fue destituido al señor Néstor Reverol quien hoy está usurpando el cargo de Ministro del Interior. También se promovió y se aprobó un voto de censura contra el ministro encargado de todo el tema eléctrico en su momento, contra Mota Domínguez. Ese señor también está destituido. Igualmente, nosotros en su momento, cuando el presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario recordarás que en una sesión parecida a esa le pedimos a la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario que abriera un procedimiento contra la señora Iris Varela. Y eso tampoco se hizo, ojalá que se haga ahora. Ese mismo día, en esa sesión, el Parlamento también declaró ilegal el presupuesto de la Nación 2019. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión del Parlamento y qué pasa si el Ejecutivo Nacional no la acata como ha ocurrido en los últimos meses? Lo que está ocurriendo es que el presupuesto nacional es un asunto sumamente grave. Desde el año 2015 el presupuesto está reconducido o aprobado a algún tipo de mecanismo inconstitucional. Luego, el presupuesto no se ha presentado ante la Asamblea Nacional ni el año 2016, ni el año 2017, ni este año 2018 para el ejercicio fiscal del año 2019. Eso implica que cualquier ejecución presupuestaria que haya en Venezuela es nula en unidad absoluta. Por eso cualquier tipo de deuda o de negociación con los dineros venezolanos que se realice es absolutamente nula. Con base en eso es que hemos visto que se imponen sanciones particulares, individuales. Y esto es bien importante que quede claro. No es verdad que se está sancionando a la nación. Se sanciona a los individuos que juegan con el dinero de los venezolanos, que se lo roban o que son responsables de algún tipo de crimen de violación de derechos humanos. Pero para que esto pueda continuar así y para que la comunidad internacional pueda proteger el dinero que te pertenece a ti, a mí, a todos los que nos están viendo, como por ejemplo lo que está ocurriendo en este momento en Inglaterra, Venezuela, el gobierno de Maduro, la dictadura de Maduro le ha pedido a un banco en Reino Unido que le devuelva unos activos que tienen en oro. Y el banco le dijo, no señor, usted tiene que justificar para qué es eso, porque en Venezuela no hay democracia y usted no puede realizar operaciones porque son ilegales, porque así lo declaró la Asamblea Nacional. ¿Qué ocurre? Que si le dan eso a Maduro, se lo gasta, se lo rumbea o va a los bolsillos de los bolichicos, los boliburgueses, toda esa cantidad de fauna, de enchufados que existe. Así que están cuidando nuestros dineros, nuestros recursos y por eso es tan importante que la Asamblea haya declarado nulo el presupuesto de la nación. En la más reciente sesión de la Asamblea Nacional, se aprobó un acuerdo político para intentar buscar una salida de la crisis. Se aprobó, pero la causa R y la fracción 16 de julio salvaró su voto. Y el diputado Américo de Gracia planteó algunas preguntas que en torno a su documento deben ser aclaradas en su opinión. Le tomo la palabra al diputado y quiero planteárselas. ¿A quién va dirigido este documento y para qué? ¿Y qué significa una transición ordenada? Fíjate, ¿a quién va dirigido? Bastaba con leer el título del documento. Por cierto, la fracción de causa R participa dentro de las reuniones de la directiva de la Asamblea Nacional. Ellos estuvieron presentes durante todo el debate que dimos antes de llevar el documento a plenaria. ¿No es cierto que entonces conocieron el contenido del documento tarde? ¿Cómo argumentaron? Todos conocimos el documento más o menos al mismo tiempo. Y quienes fungen de jefes de fracción, yo no soy jefe de fracción, pero colaboro en todo lo que es, bueno, ustedes lo saben, en todo lo que es la elaboración, la redacción. Tú sabes que en la Asamblea Nacional nosotros no tenemos recursos y las cosas las hacemos nosotros mismos. En tanto que presidente de la Comisión de Política Interior, soy consultada permanentemente por la directiva para este tipo de asuntos. Hubo una reunión previa al inicio de la sesión, como la de todos los martes, y estábamos todas las fracciones allí. Tanto las fracciones de partidos políticos como los independientes, estábamos todas las fracciones en la reunión y todos conocimos el documento exactamente al mismo tiempo, de hecho, cuando lo terminamos juntos. Así que todos conocíamos el documento, insisto. Por lo demás, ¿a quién va dirigido el documento? Al mundo, a la comunidad internacional, al pueblo de Venezuela, que tiene que saber dos cosas súper importantes. Uno, hoy Maduro no es presidente. Maduro no goza de legitimidad de desempeño, porque si bien algunos, yo no, pero algunos le reconocen su legitimidad de origen porque dicen que fue electo en un proceso electoral válido, repito, yo tengo mis reservas conforme a eso. Pero bueno, la realidad es que la mayoría lo reconoce con legitimidad de origen. La legitimidad de desempeño la perdió y esto fue declarado así por la Asamblea Nacional a través de un procedimiento de responsabilidad política que concluyó la declaratoria de abandono de cargo. Entonces Maduro hoy no es presidente. ¿Pero qué quiere hacer Maduro? Maduro quiere a partir del 10 de enero iniciar un nuevo periodo constitucional para iniciar un proceso donde él pasa a ser presidente legítimo de origen y de desempeño. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. Hay que declarar a Vinicio que el señor Maduro pretende iniciar un periodo constitucional que no es tal, que no es constitucional y hay que alertar a la comunidad internacional conforme a eso. Eso tiene que estar listo ya. Usted no le puede decir a la comunidad internacional el 9 de enero, miren, asómense por aquí que ese señor que se quiere juramentar mañana es ilegal porque la elección del 20 de mayo fue irrita y ustedes no la reconocieron. Eso hay que hacerse con suficiente tiempo y fue lo que hicimos hace un par de días en la Asamblea Nacional. ¿Cómo es una transición ordenada? Pues bueno, evidentemente, y democrática porque es que no podemos fijarnos en una sola palabra. Hay que ver todo lo que dice el documento y yo los invito a todos a que lo lean, está en la página web de la Asamblea Nacional. Nosotros queremos una transición democrática, una transición donde en efecto se ceda el poder porque ¿para qué queremos nosotros un proceso de transición? Yo no quiero un proceso de transición donde vaya a pasarle el mando maduro a la cava. Después lo que pasó ayer en Carabobo no sería bonito, ¿eh? No, yo quiero una transición donde el señor Maduro entregue el gobierno a las fuerzas democráticas. ¿Cómo nos entregan a las fuerzas democráticas el poder? Con todo lo que establece la Unión Europea a través de un documento que es fundamental, que aprobó tanto el Consejo de la Unión Europea como el Parlamento Europeo, donde establece que para que haya un proceso de solución política en Venezuela tiene que ver previamente el cambio del Consejo Nacional Electoral, el reconocimiento a la Asamblea Nacional, la disolución de la Constituyente y luego de eso, bueno, obviamente a eso le faltan algunos detallitos como el reconocimiento de los partidos políticos porque aquí hoy ninguno tiene tarjeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!